Muy bien, tenemos el informe que preparó a la tarde y esta guerra total por la herencia de Luis Rusconi. Fíjate, es así. Explotó la herencia Rusconi. La descendencia del millonario Luis Rusconi está en pie de guerra. Allá a lo lejos quedaron los días en que todos juntos despedían los restos del glamoroso empresario. El presente es una batalla legal sin cuartel. Luis habría hecho una maniobra para favorecer a su último hijo, el que tuvo con Ana Soriano, del otro lado del conflicto. Quedaron pedaleando en el aire y sin nada los hijos que tuvo con Necky Galotti y Mora Furtado. Estamos a solo unas horas de que impactara y fuerte la noticia de un programa colega, la guerra por la herencia de los Rusconi. Hace siete años pasó todo esto. Repartimos todo esto en mitad y mitad y Necky le dice, yo no puedo hacerme cargo de esto. La casa de Punta del Este, los departamentos de Barrio Parque. Necky dice, yo no puedo mantener esto, yo no tengo ese nivel de vida. De última, que se queden dentro de la familia. Escuchá lo que dice Necky. Para que lo disfruten nuestros hijos. ¿Pudieron disfrutarlo los hijos? Nada. Cero. Cero. No se dejen avasallar por esta oportunista mujer de cuarta, gato internacional, puta de cuarta. Hay todo lo que se pueda decir de ella. Ser oscuro, que no sabemos si no le dio un té con azúcar para que reviente con su diabetes. Qué extraño que un hombre con semejante vida, intensa, fuerte, con tantas esposas, tantos hijos, no deje acomodada la historia con un testamento, ya que puede disponer, según el Código Civil y Comercial reformado en 2015, de un tercio. Cuando muere Luis Rusconi, justamente uno de los hijos, junto a Necky Galotti, va a ocupar una especie de oficina que tenía en Capital Federal, porque estaba deshabitada y necesitaba un lugar para vivir temporariamente. Extrañamente, esto en su momento me lo contó Necky Galotti, hubo un operativo muy extraño de personas armadas que entraron a ese edificio y lo desalojaron por la fuerza, y le dijeron que si no se iba, iba a tener problemas mayores. Después de ver todo esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos, ¿a cuánto ascenderá la herencia Rusconi? ¿Por qué el empresario habría favorecido más a un hijo que a otros? Ana Soriano, ¿influenció sobre su ex marido? Me dicen que hay un audio de Necky haciendo referencia a Ana, entiendo que es así, lo escuchamos por favor, a ver qué dice. Es terrible lo que está haciendo esta mujer, es muy cruel, es muy oscuro, es como decís vos, es negro, es oscura. Más aún, los chicos no saben si ella tardó en llamar a los médicos en el momento que él se descompuso, lo tuvo como dos horas desmayado en la casa, y ahora está haciendo todo lo que está haciendo. Lo tuvo dos horas desmayado en la casa, él con un coma diabético, que es fundamental para salvarlo y mandarlo rápido al sanatorio, y sin embargo ella tardó no sé cuánto tiempo. Eso por un lado y por el otro, lo que está haciendo con María, Luis y Miguel es terrible, terrible, terrible. Miguelito se instaló en la oficina que era de Luis porque estaba vacía y porque está en sucesión, y estaba vacía y él no tenía dónde vivir, y ella lo está hostigando con comisarios que le paga parte, con gente que lo amenaza, que tuve que terminar llamando a ministros de seguridad para acotecir que Miguel está, que tenía miedo por la vida de mi hijo, Miguel está afirmando a toda la gente que lo viene a amenazar, que le dicen barbaridades, que le dicen la señora me manda, usted no puede estar acá, es un usurpador, que no es ningún usurpador, y el juez le dijo que sí, que puede estar hasta que se haga toda la sucesión. Y aparte está haciendo todas las cosas contra la ley, la chacra no es de ella, está demostrado al 100%, es decir, que ella diga que es de ella no la hace dueña, está demostrado al 100% que se hizo conmigo y que cuando nos separamos quedó a nombre de Luis. Usted también es lo que hubiera querido Luis, estoy segura de que no se dejen avasallar por esta oportunista, mujer de cuarta, gato internacional, puta de cuarta, y todo lo que se pueda decir de ella. Ser oscuro, que no sabemos si no le dio un té con azúcar para que reviente con su diabetes, ¿viste? Y todas esas cosas.